Y pa' todas las muchachas, aquí tengo en pirulín, o sea el carro, en la banda, los recodidón Ahora pa' desayunar, me mandaron por los huevos, ahora pa' desayunar, me mandaron por los huevos En mi carro en pirulín pa' devolverme luego, luego, era por la calle, bichí, que les cuento cuando llego Después de hacer el encargo, pasó algo que no esperaba, después de hacer el encargo, pasó algo que no esperaba Mi carro se descompuso, le llamé luego a mi mamá, para que fueran por mí, le expliqué lo que pasaba Se me paró, se me paró, se me paró el pirulín, ando por la calle, bichí, vengan si pueden venir Se me paró, se me paró, se me paró el pirulín, los huevos traigo en la mano, vengan pronto, ya por mí No manches, que vergüenza, se me paró el pirulín, en la calle, bichí, con los huevos en la mano Y ahora sí, la voy a echar Ahora pa' desayunar, me mandaron por los huevos, ahora pa' desayunar, me mandaron por los huevos En mi carro el pirulín pa' devolverme luego, luego, era por la calle, bichí, que les cuento cuando llego Después de hacer el encargo, pasó algo que no esperaba, después de hacer el encargo, pasó algo que no esperaba Mi carro se descompuso, le llamé luego a mi mamá, para que fueran por mí, le expliqué lo que pasaba Se me paró, se me paró, se me paró el pirulín, ando por la calle, bichí, vengan si pueden venir Se me paró, se me paró, se me paró el pirulín, los huevos traigo en la mano, vengan pronto Se me paró, se me paró, se me paró el pirulín, ando por la calle, bichí, vengan si pueden venir Se me paró, se me paró, se me paró el pirulín, los huevos traigo en la mano, vengan pronto, ya por mí Y quien quiera el raíz de mi pirulín Vámonos pues, vámonos